ay ay amigos si estás aquí y le diste clic a este vídeo es porque de entrada ya estás mal ya estamos mal como es posible que en pleno 2023 apenas quieras comenzar con tu canal de youtube es imposible esto ya lo debiste haber hecho hace muchísimos años pero no te preocupes amigo yo estoy aquí para sacarte de este hoyo y de este bucle donde te voy a dar unos consejos cuatro consejos para que inicies tu canal de youtube en este 2023 así que quédate muy bien antes de comenzar quiero que sepas que mi canal es todavía muy pequeño sin embargo ya alcancé la monetización y ya estoy monetizando mi canal de youtube y todo gracias a ustedes así que te voy a dar estos cuatro consejos que a mí me hubiera gustado que me mostraran antes de comenzar mi canal de youtube y a subir contenido en internet así que comenzamos ok amigo consejo número uno haz tu canal de youtube ya comienza a subir contenido a internet de forma inmediata así que cuando acabe este vídeo quiero que vayas directamente a grabar contenido para youtube y a planear tus próximos vídeos así como lo oyes amigo crear un canal de youtube es bastante sencillo simplemente necesitas un dispositivo ya sea un celular una computadora internet una cuenta de gmail y muchas ganas de emprender este proyecto así que comiénzalo ya no te esperes para el día de mañana no te esperes que sea primero de enero comienza tu canal de youtube ahora mismo quítate esa mentalidad del no se puede comienza a emprender de forma inmediata en este caso el youtube sé que nunca estaré para iniciar las cosas pero como me pasa el tiempo yo en mi caso me di de muchos topes porque nunca pensé que fuera tan difícil esta carrera y me hubiera gustado empezar muchos años atrás pero ni modo ya estamos aquí hay que continuar así que amigo rompe esos paradigmas y comienza tu canal de forma inmediata consejo número 2 ya que creaste tu canal de youtube ya te decidiste a dar este primer paso que fue emprender en el mundo de internet el segundo consejo que te puedo dar es que busques un tema específico para subir contenido a internet yo cometí muchos errores ya que yo desde que inicié mi canal de youtube quise hacer vídeos de artes marciales vídeos de comida vídeos de viajes donde puedes mezclar un poquito de todo ahorita lo hago de esta manera pero al principio me hubiera gustado o más bien me hubiera gustado saber que debemos de crear un tema en específico un canal donde tengamos una sección específica para distintos tipos de personas puedes crear contenido de lo que sea absolutamente puede hacer contenido de comida de cine de deportes de música de lo que sea hay muchísimos temas en la actualidad donde podemos sacarle jugo y podemos grabar contenido de este tema pero ojo debes de ser una persona muy experta en este tema debes conocer muy bien esos tipos de temas en mi caso yo soy me considero que domino a la perfección los temas de las artes marciales más específicamente el jiu jitsu brasileño y aquí voy a hacer un paréntesis ya que tengo un canal de artes marciales suscríbete al canal está abajito en la descripción pero bueno entonces comienza haciendo un canal donde te desenvuelvas correctamente donde seas un experto en tu área por ejemplo si eres un cocinero o un chef puedes empezar ahí puedes dar tutoriales de cómo hacer un postre un pastel comida mexicana comida china puedes dar tips de dónde comprar cuánta sal se le debe de poner cuánta azúcar cuántos grados en el horno cuánto tiempo en la estufa hay muchísima infinidad de temas donde puedes sacarlo en un universo que en este caso vendría siendo el de la comida por otra parte tal vez eres una chica que sabes maquillarte muy bien puedes dar consejos y tutoriales de cómo maquillarte maquillar a otras personas que maquillajes comprar que maquillajes están en tendencia reaccionando a maquillajes de famosos etcétera etcétera hay muchísimo de dónde escoger por otra parte si te gusta el cine la actuación y las películas hay demasiada tela de dónde cortar puedes reaccionar a películas nuevas analizar actores famosos inclusive puedes hacer entrevistas a las personas saliendo del cine para que nos digan qué tal les pareció x películas así que el segundo consejo es sin duda enfocarte únicamente y exclusivamente a un tema en específico consejo número 3 comienza con muy poquito no hace falta comenzar con cámaras muy sofisticadas micrófonos luces de alta definición no hace falta nada de esto simplemente puedes grabar con tu celular yo comencé con mi celular inclusive a mí se me hace un poco más fácil ya que es más cómodo de estar cargando la cámara nada más un tip adicional es que si vas a comenzar con tu celular te recomiendo que te compres un micrófono sí o sí si piensas dedicarte ya a esto de youtube te recomiendo que le inviertas en el audio hay micrófonos que están más o menos baratos que son para celular ahorita no me voy a meter mucho en estos temas sin embargo voy a hacer un próximo vídeo donde te explico el material básico para comenzar en youtube así que suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas de mi siguiente vídeo como te mencionaba debes de grabar con tu celular con lo que tengas a la mano a julie empezó con una cámara que él sacó creo que de coppel porque ella me sacó una cámara en electra una tienda muy conocida aquí en méxico de verdad no tenía los recursos suficientes para poder comprar una al contado y ahorita es de los youtubers más famosos de aquí de méxico entonces comienza con lo poco que tengas pero hazlo ya te comentaba que el micrófono es muy importante el audio es muy importante el audio y la iluminación nunca lo olvides si no puedes comprarte un aro de luz graba con la luz solar en mi caso yo grabo y grababa en mi cuarto como están aquí ahorita en los días donde hay más luz donde hay más claridad para que la luz natural pueda alumbrarme ahorita ya estoy grabando igual con la misma luz pero con un aro de luz pero si no puedes empieza con eso empieza a grabar con la luz solar y vas a ver que la iluminación igual va a ayudarte a que te veas mejor en los vídeos también recuerda que el audio es importantísimo compra un micrófono externo para celular y procura hacerlo cuando no se escuche nada a tu alrededor cierra bien tu cuarto cierra bien tu habitación y que nadie te interrumpa mientras grabas vídeos ok amigos pasamos al cuarto y último consejo que te puedo dar graba y sube vídeos de forma constante si te piensas dedicar de lleno esto de youtube es muy importante en la constancia no solamente basta con grabar un vídeo subir un vídeo un mes y no volver a subir otro hasta el otro mes así nunca vas a llegar al éxito que tanto buscamos muchísimo sé que es difícil yo también dejé de subir vídeos por algún tiempo sé que es muy muy difícil por las situaciones de tu trabajo tu escuela diferentes actividades que haces yo en mi caso no me dedico 100% a youtube tengo mi trabajo hago otras actividades sin embargo busco los ratos y mis espacios para poder seguir subiendo contenido más seguido a youtube trata de subir por lo menos un vídeo a la semana ahorita es un poco más fácil crecer ya que tenemos a nuestro alcance muchas herramientas que nos pueden ayudar a crecer un poquito más otro tip dentro de este consejo es que ya tenemos lo que es la plataforma de tiktok está este formato de vídeos cortos donde ha hecho muy famoso a muchas personas yo tengo tiktok sin embargo no le doy como que tanta como que tanta importancia de hecho no me gusta mucho me quita bastante tiempo yo solamente lo uso para canalizar personas llevar personas de mi tiktok a mi canal de youtube entonces si no puedes subir un contenido digamos para youtube muy muy seguido te recomiendo que subas por lo menos a tiktok varios vídeos oa tus reels de instagram oa tu facebook que estés constante ya sea que si esta semana no puedes subir un vídeo de youtube te recomiendo que compartas tu link con tus amigos subas vídeos de tiktok donde se asemejen a tus vídeos de youtube para que atraigas a público de tiktok hasta tu cuenta de youtube así es como yo trato de hacerle cuando por x o y razón no puedo subir o no puedo ser tan constante en youtube trato de mantener a mi público activo en diferentes redes sociales como el instagram o el tiktok si quieres seguir en mi instagram está aquí apareciendo aquí abajito pero te recomiendo que hagas exactamente lo mismo pero que seas muy muy constante estos fueron los cuatro consejos que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando yo empecé a crear contenido a youtube llevo subiendo vídeos por más de tres años y medio y apenas estoy viendo frutos así que esta es una carrera larga donde pues vas a cometer errores va te vas a frustrar porque los números no van a crecer sin embargo nunca hay que desistir amigos nunca 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 y bueno amigos como tips adicionales a los cuatro consejos que ya te di te voy a listar los siguientes tip número uno que te valga madre es lo que la gente diga mucha gente por pena por miedo por x o y razón no se atreve a dar ese siguiente nivel a crear contenido mucha gente piensa no es que me van a criticar es que claro que sí te van a criticar recordemos que el éxito lo haces tú mucha gente te critica y te va a decir no no hagas contenido para youtube cómo crees que vas a hacer eso recuerda que la gente que te diga eso es porque lo está viendo desde sus capacidades no de la tuya amigo hubo mucha gente que me criticó y actualmente lo sigue haciendo y mucha gente de ella fueron mi familia me llamaron loco me llamaron soñador e insensato y tenían completamente la razón pero si yo les hubiera hecho caso jamás hubiera podido monetizar mi canal de youtube sé que todavía mi canal es muy pequeño pero tengo mucho para crecer y sigo aprendiendo así que tip dentro de estos cuatro consejos es que te valga madre la de más gente eres tú contra el mundo y tip número dos no está mal copiar de los demás muchas veces tratamos de imitar a youtubers famosos y este hacer lo mismo eso sí está mal tratar de hacer exactamente lo que hacen otros youtubers con nuestro propio canal decimos las mismas frases hacemos lo mismo que ellos hacen y eso sí está mal sin embargo podemos copiar varias partes o varias tips o varias cualidades de diferentes youtubers o creadores de contenido para hacerlo uno mismo muy bien amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy ojalá te haya gustado ojalá te sirva en algún futuro déjame que visitó en los comentarios que más puedes aportar para crecer en youtube en este 2023 te deseo el mejor de los años el mejor de los éxitos seguimos creciendo recordemos que nunca dejamos de aprender en mi caso pues sigo aprendiendo sigo grabando nos queda mucho camino por recorrer así que dale like suscríbete y nos vemos próximamente que tengan un excelente 2023 que nadie les diga que pueden y que no pueden hacer son ustedes contra el mundo nos vemos amigos